¡Dale campeón, dale campeón! Bueno, en la emoción y en toda la alegría que traen para el pueblo, lo tenemos a Raúl Casasa, nuestro querido viejo. Contame un poquito qué significa todo esto para vos. La verdad que una alegría inmensa a esta altura de mi carrera, de poder compartir un grupo con estos chicos y haberme dado otra alegría inmensa como ser el campeón. La verdad que quiero agradecer al grupo de chicos, al cuerpo técnico y un sacrificio que hicimos de viajar a San Miento. Varios viajes que hicimos, la verdad que un gran sacrificio y me dio la pena y muy orgulloso por ser gente y por todos ellos. Contame quiénes hicieron los goles. Los goles hicieron Mario Ferro y Franco Burri. Un chico de Rawson que Franco Burri y Mario Ferro, el capitán del equipo. Bueno, Raúl, millones de gracias por tanta alegría que nos merecemos y ya sabemos a quién dedicas esto. Sí, sí, la verdad que sí. Mi viejo, mi vieja me van a estar mirando, seguro de arriba. Me van a regresar al cielo y seguro que ya están muy felices. Y bueno, a seguir un poquito más a ver si podemos entrar en el campeonato de Carmen y poder lograr. ¡Dale, cabrón! 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 ¡Dale, cabrón!